Údete a la causa, la lucha continúa, Fernando Domínguez por la humanidad actúa, son extraterrestres los que están en la cumbre fer, es gratificante que cada vez amas alumbres Hola amigos, bueno, estamos el primer día aquí en Sanabria, hoy voy a dormir en esta caseta con esta bombilla y bueno pues ha sido un día muy entretenido donde hemos estado en mercados medievales y bueno pues mañana nos espera otro día agotador que subiré y compartiré unas imágenes ahora toca tiempo de dormir y bueno pues hasta aquí el día 1 que hemos estado en la presentación del libro, las doce puertas con diferentes personas de diferentes lugares y ha sido bastante interesante conocer algunos testimonios, ha estado muy bien, luego hemos estado en el mercado medieval y la verdad que ha sido, lo hemos pasado genial conociendo gente y todo, la verdad que ha sido un día bastante productivo, agotador, cansancio, creo que son las 2 de la mañana, no lo sé pero bueno, hasta esto, hasta ahora, ahora voy a dormir aquí en esta caseta y mañana será otro día hasta mañana amigos buenos días a todos he dormido un poco en tensión de la señora donde me encuentro y vamos a ver ahora las vistas que tenemos por la ventana ya que anoche estaba muy oscuro todo y no sabía directamente ni lo que teníamos tras estas ventanas bueno esto es lo que es lo que se ve todo vegetación desde la habitación y vamos a continuar más para adelante voy a desayunar a ver que más vistas tenemos por ahí vamos a salir por aquí voy a dar ¡Gracias! Día 2 Hoy nos espera un largo día Y nada, hace fresquito Son casi las 8 de la madrugada Hoy he dormido mucho mejor Así luego Una noche más tranquila Yo he dormido más tranquilo Me he acostumbrado ya a esta zona Como podéis ver las vistas Estamos aquí en medio del bosque Y bueno, pues ha sido una noche Muy tranquila y he dormido bastante Bastante bien, estaba muy cansado la noche Pero ha sido genial Ok, nos vemos ¡Gracias! 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 Aquí tienes el sol detrás ¿Esto es vídeo o...? No, esto es un vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Día 2 Ha sido un día agotador también No hemos parado Hemos estado en el lago En la isla El lago Y bueno, pues en el río de honor de Castilla Y en muchos sitios más Hemos estado en una zona energética también Y ha sido un gran día Ha sido muy intenso Y bastante interesante Seguimos con esta ruta del misterio Y bueno, pues esta aventura Y volvemos al tercer día Ahora toca dormir Un saludo Y nos vemos mañana Con el día 3 Día 3 Bueno, pues cada día que se va durmiendo Cada día que va pasando Va superando más los miedos A dormir en esta zona Y bueno, pues hoy nos toca aventura A tope Y mostraré unas imágenes De todo el día De lo que iremos haciendo De todo el día Y no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como que estamos viendo el pasado. Gracias. Gracias por ver el video. Y espero que se difunda este video porque esto es un puto robot y no se merecen estafar a la gente. Gracias. 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 Y bueno, pues Jairo como lo estás viendo ahora, jaja, te doy las gracias por esta aventura. Y por haberme dejado disfrutar de tu tierra y haberlo pasado también. Esto es un pequeño video recuerdo. Y nada pues, a todos soy Fernando Domínguez y quien quiera seguirme puede seguirme a través de las redes sociales, facebook, twitter, y aquí en youtube. Un saludo para todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.